Gracias a la Policía Nacional y al Sistema de Alarma CYJ, fue recuperada una motocicleta que había sido hurtada la noche de este lunes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Luego de ser robado, este vehículo fue llevado hasta la urbanización Leandro Díaz. Gracias a la Policía Nacional y al Sistema de Alarma CYJ, fue recuperada una motocicleta hurtada la noche de este lunes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. El vehículo luego de ser robado fue llevado hasta la urbanización Leandro Díaz. El propietario de la moto robada una vez se percató de la acción vandálica, informó a la empresa donde adquirió el servicio de alarmas CYJ y en coordinación con la Policía Nacional, la rastrearon y la monitorearon y a los pocos minutos la recuperaron en la urbanización Leandro Díaz, un conjunto cerrado localizado al sur de Valledupar. La víctima de este caso se mostró complacida con el servicio prestado, ya que pudo recuperar el vehículo que con tanto esfuerzo adquirió producto de su trabajo. Mediante la obra de patrullaje, el sector de la principal de Maré y Buenos Aires a los ciudadanos, el cual nos manifiesta que en minutos a los ciudadanos le han buscado una motocicleta. Ahí, de forma inmediata, nos comunicamos con la empresa GPS, CYJ, el cual nos brinda la ubicación. De forma inmediata, realizamos el cierre para la recuperación de la misma. Ahí se le hace la respectiva entrega al señor Jairo de Jesús, de la motocicleta Buster Negra Roja, de placa Elta Piro Faro, 14 Faro. El cual hay manifiestos de agradecimiento al CAI Mercabasto, a la Policía Nacional. ¿Qué es la entrega de la motocicleta? ¿Qué es la entrega de la motocicleta? ¿Qué es la entrega de la motocicleta? ¡La CYJ Alarma! ¡La CYJ Alarma! Nos colaboraron mucho. La recuperación de la motocicleta. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblecita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.